Amigos, amigos de la fecha, bienvenidos una vez más. Ya tenemos campeón, el América de Cali. Felicito a la hinchada, felicito a la junta directiva, felicito al profesor Guimarães. Un proceso espectacular. Lo que hizo el América de Cali este año, y especialmente en esta temporada, es de admirar. Y quiero enfocarme nuevamente en la parte directiva, en la apuesta que hizo la parte directiva. Se va todo el mundo aquí que nos sirva. Y lleguen personas que realmente aporten. Bueno, el Gato Pérez hizo un buen trabajo, hizo un buen trabajo de Don Tulio, un buen trabajo del profesor Guimarães, y por supuesto los jugadores. Los jugadores sudaron la camiseta y aplicaron lo que hacían en el entrenamiento. Vamos a entrar directamente a las razones por las cuales el América queda de campeón. Ya les he dado unas. América aplicó durante toda la temporada un fútbol sencillo, un fútbol rápido. Todos aportaban en ataque, todos aportaban en defensa. América no se mató teniendo estructuras tan profundas, no. Vamos a hacer un fútbol sencillo. Y eso es difícil. Aplicar un fútbol sencillo es difícil. Y América nunca, a lo largo del campeonato, nunca abandonó su idea de juego. Por eso quedó campeón. Por eso Junior perdió la oportunidad de ser el campeón también. Porque Junior sí abandonó su identidad. Junior abandonó lo que había sido su éxito durante toda la temporada. Junior de Barranquilla venía jugando bien, jugando bonito, asociándose todos con Teo. Teo siendo el 10, siendo el crack, uno de los mejores jugadores de la temporada. Y llegaron los dos partidos de las finales y Teo no apareció por ningún lado. No apareció C3. Cantillo iba siendo el socio de todos. Y Junior ha pagado. ¿Y por qué el Junior renunció a esa idea? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Junior se dejó llevar por el juego de América. Junior renunció a su idea, pero América nunca renunció. Junior se dejó creer del América defensivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cambiamos la estructura? Comencemos a atacarlos por fuera. En el primer partido, en el de Barranquilla. No los atacaron por fuera. Todo el juego fue por dentro. En el partido, en Cali, intentaron hacerlo por fuera. Pero no solo, Teo totalmente solo. No llegaba nadie. No se conectaba con nadie. Perdido totalmente Teo Filo Gutiérrez. Ahí Junior comenzó a jugar al desespero. Junior comenzó a cometer faltas. A jugar cochino. Por ahí un poquito más los perdedores. Pero también se entiende. Es la frustración, la rabia de haber tenido la oportunidad de lograr la décima y no lograrlo. Haber tenido esa oportunidad y por no haber concretado en casa. Y recuerden que lo había dicho en un video anterior. Junior está en problemas. ¿Y por qué? Lo explicaba. Porque los antecedentes de Junior, en condición de visitante, cerrando finales, no son buenos. Siempre lo sufren. Ha ganado algunos, pero siempre lo sufren. La final en el 2004 contra Atlético Nacional. Le hicieron cinco. La final contra el Medellín. La final contra el Pasto. Las otras finales contra Nacional. Lo sufren. Junior tenía que ganarle a la América en casa. Debía ganarle. Debía llegar con ventaja. Y no lo hizo. Bueno, América se envalentonó en su casa. Hizo exactamente el juego que aplicó durante toda la temporada. No se escondió en el primer tiempo. Y en el segundo, se tira hacia atrás, le entrega la pelota a Junior y comienza a aguantar. Comienza a aguantar. Y un Carrascal que nunca se rinde. Ese tipo tiene como cinco pulmones. Nunca se cansa. Nunca se cansa. Rangel enchufado con el gol. Y bueno, por ahí veo también mucha gente hablando de que a Junior lo robaron. A Junior no lo robaron. En esta temporada tuvimos un arbitraje pésimo. Pésimo, 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 pésimo. Sobre todo en las etapas finales. El partido de Junior contra Tolima. Fue un partido pésimo a nivel arbitral. Partido pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Le fue mal a los árbitros. En la final también. Y no fue solamente a favor de América de Cali. A favor de varios equipos. Entonces no hablemos de que América ganó la final porque robó. Hubo mal arbitraje en contra y a favor de todos. Eso sí está claro. Porque recordemos el partido de Junior contra Tolima. El gol de Mera hará falta. Mera cometió también un penal. No lo pitaron. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de robos? Hay que reclamarle. Ni siquiera a los árbitros. Hay que reclamarle a la Di Mayor. Porque estos señores árbitros no tienen garantías. Estos señores árbitros no tienen un proceso donde a ellos los apoyen a seguir estudiando, a seguir mejorando. Miren el VAR. Qué chiste. Es un chiste el VAR acá en Colombia. A mí el VAR personalmente, digamos que me gusta en un 50%. La herramienta es muy buena. Pero mientras la herramienta sea utilizada por humanos, va a fallar. Va a fallar. Eso es así. Es la realidad. Entonces, no le echemos la culpa solo al arbitraje. Echémosle la culpa al proceso que ha llevado la Di Mayor acá. Los árbitros van por su cuenta mal pagados. Porque reciben un salario pésimo. Ellos no viven del arbitraje. Están equivocados aquellos que piensan que un árbitro vive del arbitraje. Equivocadísimos. Tengo un amigo que es árbitro. Asistente. Juez de línea, como lo conocen. Y él vive de ser docente del SENA. Él no vive del arbitraje. Lo hace porque le gusta. Porque es su pasión. Entonces, no le echemos la culpa solamente al arbitraje. No es justificación. No es justificación. Claro está. Pero ellos también necesitan recibir ayuda. Recibir cursos de actualizaciones. Pero todo les toca del bolsillo de ellos. Y si la Di Mayor quiere un espectáculo bueno. Si la Di Mayor quiere tener buenos árbitros. Pues inviértale a eso también. No todo puede ser para ir a comprarse unos carros. O sí para ir a comprar casas lujosas. Como pasa acá en Colombia. Una millonada que se gana ese presidente. Y viaja más que Luisito Comunica. Dios mío bendito. ¿Qué viene para estos dos equipos? ¿Qué viene para Junior? ¿Qué viene para el América de Cali? Viene en la Copa Libertadores. Viene en la Copa Libertadores. América hace muchísimo tiempo no ve a Libertadores. Hombre. Yo creo que esto es más bonito que hasta el título. Para Junior también viene Libertadores. Así que los hinchas tranquilos. El proceso que ha traído Junior es bueno. Junior trae un proceso bueno de hace muchísimo tiempo. Listo. Se perdió hasta final. Pero. Hombre. Ya han ganado dos de seguido. Van a tener nuevamente participación. En torneos internacionales. Además. Tiene la revancha. Viene la Superliga. Tiene la revancha. Tranquilos. Vamos a volver a tener un partido bonito. Dos grandes de Colombia. Junior contra América. América contra Junior. Como lo quieran ver. En la Superliga. Esto ha sido todo por hoy amigos. Espero. Que estén muy bien. Felicitaciones a los hinchas de la América. De acá de la fecha. A los hinchas de Junior. También felicitaciones. Hombre. No estén tristes. Que tienen un muy buen equipo. Fuerte abrazo para todos. Nos vemos en una próxima. Chao.